13 personas resultaron lesionadas, dos de ellas de gravedad, tras la explosión de coetones durante un sepelio en Huaquechula. Hubo un error al manipular la pirotecnia, lo que hizo que los coetones estallaran. La Secretaría de Educación Pública reitera que está prohibido condicionar el ingreso de los alumnos en las escuelas públicas a cambio del pago de cuotas u aportaciones voluntarias de padres de familia. El gobierno de Chihuahua pide a los ciudadanos que donen libros de educación básica de años anteriores, esto después de lograr que los nuevos libros de texto no sean distribuidos en la entidad. La Secretaría de Educación del Estado ya trabaja en sus propios materiales. En el Juzgado Tercero de lo Civil de la Ciudad de Puebla se realizó la entrega de la segunda acta no binaria en el Estado. Alberto Camacho recibió el acta de nacimiento que lo identifica como persona no binaria. Estados Unidos confirma que el 79% de las boyas que fueron instaladas por el gobierno de Texas en el Río Bravo sí están invadiendo territorio mexicano. Es decir, solo hay 63 metros de boyas en Estados Unidos. Aún así, el gobernador Greg Abbott se niega a retirarlas. Los seis empleados del bar Black Royce que presuntamente tendrían que ver con la muerte del empresario Iñi Guarenas irán a la cárcel. Una mesera le habría puesto anfetamina a su bebida lo que provocó su muerte. La investigación complementaria va a durar dos meses más. Una pareja se intoxica dentro de una habitación de un motel ubicado en Boulevard Esteban de Antuñano. Un hombre de 30 años perdió la vida y una joven de 19 fue trasladada al hospital. Presuntamente se intoxicaron debido a la acumulación de monóxido de carbono provocada por dejar su vehículo con el motor encendido. Si te gusta este video dale like y suscríbete al canal de Juan Carlos Valera.